Aquí estamos. A ver si lo deja. No. Va a ser solo así. Que no me caiga el móvil en medio de la clase. Adelante. Bien. Y atrás. Perfecto. Pues bienvenidos un día más a practicar yoga conmigo por la mañana. Hoy vamos a trabajar cuadriceps. Y un concepto que me gustaría que os quedaras hoy de la clase es esto de llevar la rótula hacia arriba. La rótula, sí, la rodilla, digamos. Esto de aquí, llevarlo hacia arriba. Tiene movimiento. A veces no sabemos esto. ¿Cómo tiene movimiento? Pues el señor músculo, ¿vale? El cuadriceps lo que hace es cuando se contrae, se lleva la rótula hacia arriba. A ver si lo puedo hacer que se vea bien en el vídeo. Esto crea un movimiento que se lleva la rodilla hacia arriba. Pues en muchas posturas de yoga que se trabaje cuádriceps, cuando yo diga activamos aquí rótula hacia arriba, es esto raro. Namasté, muchas gracias. Nos sentamos en una postura cómoda. Con los isquiones bien colocados. Hacia el suelo. Alargando bien la columna. Abriendo bien el pecho. Manos juntas en el centro del pecho. Tómate unos segundos para poco a poco centrar toda tu atención hacia tu cuerpo, hacia tu mente. Hacia tu respiración. Recordad que en el yoga se inhala y se exhala por la nariz. Y se envía el aire hacia el abdomen. Pones la intención a tu práctica. Lo que tú quieras trabajar. Pensar que el cuerpo no se trabaja si la mente no está preparada para ello. Así que estos minutos siempre son importantes. Aunque la práctica después sea muy física. Y a lo mejor sea menos espiritual. Es importante porque vamos a poder escuchar más el cuerpo. Vamos a estar más conectados o conectadas. Inhala por la nariz. Exhala solo ahora por la boca. Arrega los ojos. Inhala solo ahora por los lados hacia arriba. Nos juntas. Exhalando baja las manos por detrás de tu cintura. Inhala. Sube hacia arriba la cadera. Y exhalas. Vuelves directo hacia adelante. Las manos y vienes a buscar ya cuatro apoyos. Cargantamos todo el cuerpo. Semicírculos hacia adelante. Solo de derecha a izquierda. De izquierda a derecha. Solo hacia adelante. Usando las almohadillas. Usando la yema de los dedos. Delante y detrás. Poco a poco. Y desde aquí llevas el peso hacia adelante. Y sueltas cadera hacia adelante. Fijaros. La cadera es totalmente hacia adelante. Voy hacia atrás. Y hacia adelante. Es como ligeramente apretar glúteo. Hacia atrás. Y hacia adelante. Espalda neutra. Cóxido hacia arriba. Y cierran hacia adentro. Solamente me fijo en el cóxido hacia arriba. Y hacia adentro. Hacia arriba. Y hacia adentro. Y ahora solo el pecho. Abierto. Exhalo como una cúpula en las escápulas. Inhala, abre. Exhala, cierra. Inhala, abre. Exhala, cierra. Última. Inhala, abre. Exhala, postura neutra. Todo por junto. Cóxido, abre pecho. Exhala, cierra. Inhala. Vaca. Exhala. Gato. Última. Inhala, abre. Exhala, postura neutra. Punta de los pies. Suéltame las rodillas. Activas el abdomen. Desde aquí, las rodillas totalmente libres. Fijaros que no están tocando la estrellilla. En tres, dos, uno. Rodillas al suelo. Tal cual como estás. Extiendes la pierna derecha. No la quiero hacia arriba. Cadera, bien recta. No hacia el suelo tampoco. No abierta. Recta. Activa el mediatra de la pierna. Tres, dos, uno. Vienes hacia el lado con la pierna extendida. Tres, dos, uno. Hacia el otro lado. Lo miras el pie con la mirada hacia el lado izquierdo. Tres, dos, uno. Recto. Tres, dos, uno. Pie en punta. Y tres golpes hacia arriba desde tu rodilla. Una, conscientes. Dos, tres. Muy bien. Cambio de lado. Rodilla derecha al suelo. Extiendo la pierna izquierda. Inhala aquí. Apreta bien toda esta pierna. Exhalando. Te vas hacia el lado. Arriba el pie. Tres, dos, uno. Esta pierna se va hacia el lado derecho. Ahora la miras por el lado derecho. Tres, dos, una. Recta aquí. Dobla rodilla. Pie en punta. Y tres golpes. Una, dos. Muy bien. Tres. Muy bien. Punta de los pies. Suelta rodillas. Inhala. Exhala la cadera hacia atrás. Las rodillas no están en el suelo. Y poco a poco subes hacia arriba la cadera. Doblando una rodilla en la otra. Trabajas tu perro acá abajo. Más bien lo despertamos. Tres. Tres, dos, dos, una. Inhala, mira hacia adelante. Y desde aquí doblas rodillas. Envías el pie derecho al exterior. Y vuelves. Punta de los pies. Abro rodillas. Tiro hacia atrás la cadera. Inhala. Ahora izquierda hacia adelante. Abriendo aquí el pecho. Exhalando. Vuelvo hacia atrás. Inhala. Otra vez. Derecha adelante. Exhala hacia atrás. Inhala. Izquierda. Muy bien. Y exhalando. Derecha, de atrás, hacia adelante. Alarga bien. Y exhalando. Bajas aquí. Cadera. Malásana. Manos juntas. Y ahora aprieta. Codos hacia los lados. Abres bien el pecho. Una. Duas. Tres. Manos al suelo. Extiende piernas. Y poco a poco. Subes espalda redondita hacia arriba. Recolocas bien. Tus pies juntos. Y desde aquí salutación al sol. Ve directamente para trabajar ya. Cuádrices. Dobla rodillas. Llema de los dedos en el suelo. La primera. Siempre más lenta. ¿De acuerdo? Inhala. Sube brazos hacia arriba. Desde aquí. La cadera no la quiero hacia atrás. Estás basculando cadera. Como si tuvieses un puño. Y cierras aquí. Espalda bien recta. Brazos rectos. Inhala. Exhalando. Manos al suelo. Extiende columna hacia el suelo. Inhala. Larga. Laza la pierna derecha hacia atrás. Desde aquí. Si ya tenéis práctica avanzada. O sois astanis. Podéis bajar directamente chaturanga. Si no despertamos el cuerpo. Rodillas. Pecho. Barbella. Inhala. Abres bien tu tronco aquí. Cobra. Punta de los pies. Exhala. Perroca abajo. Inhala. Mira hacia adelante. Después va a ser en un tiempo. Pero ahora. Dobla rodilla. Y envías el pie derecho hacia adelante. El talón izquierdo al suelo. Aprieta bien cuádriceps. Sube brazos. Hacia arriba. Esto es el guerrero uno. En retención. Bajaríamos. Pierna hacia atrás. Exhala. Baja como tú quieras. Inhala. Abre. Exhala. Perroca abajo. Bien. Y todo seguido. Seguiría izquierdo hacia adelante. Usando bien fuerza del cuádriceps. Talón derecho al suelo. Subiría brazos hacia arriba. Guerrero uno. En retención. Manos al suelo. La pierna hacia atrás. Y bajas como tú quieras. Inhalas. Abres. Exhala. Perro. Boca abajo. Una. Dos. Tres. Inhala. Mira hacia delante. Dobla rodillas. Y envías. Un pie. El otro. Alarga. Exhala. Te doblas. Lutanasana. Despierta. Isquios también. Inhala. Doblando rodillas. Subes brazos. Hacia arriba. A la silla. Y exhalando. Sueltas. Venga. Con un poco más de ritmo. Inhala. Exhala. Bajas. Uttanasana. Inhala. Larga. Ardottanasana. Lanzas las piernas hacia atrás. Bájame como tú quieras. Inhala. Abres tu pecho. Encobra alta. O perro. Boca arriba. Exhala. Perro. Boca abajo. Inhala. Delante. Derecha. Talón izquierdo al suelo. Sube los brazos. Retención. Bajo las manos. Pierna hacia atrás. Exhala. Inhala. Sube. Abres bien tu pecho. Exhala. Perro. Boca abajo. Inhala. Hacia adelante. El pie izquierdo. Talón derecho. Subo los brazos. Todo seguido. En retención. Bajo manos. Exhala. Inhala. Muy bien. Abres bien el pecho. Exhala. Perro. Boca abajo. Y aguanta. Una. Dos. Tres. Inhala. Mirada hacia adelante. Dobla rodillas. Camino. Salta. Así está en tu práctica. Alargas bien espalda. Exhala. Inhala. Sube. Por los lados. Hacia arriba. Doblando rodillas. Recuerda. Utkatasana. Bascula bien la cadera. Exhalando. Sueltas. Maritmo. Inhala. Utkatasana. Exhala. Utkatasana. Inhala. Arda. Camino. Salta. Plancha. Y exhala. Inhala. Inhala. Abre. Perro boca arriba. O la cobra. Exhala. Perro boca abajo. Inhala. Con derecha adelante. Guerrero uno. Retención. Bajo las manos. Pies de atrás. Exhala. Inhala. Abre. Exhala. Perro boca abajo. Izquierda. Hacia adelante. Arriba los brazos. Guerrero uno. Retención. Exhala. Pies de plancha. Inhala. Abre. Exhala. Perro boca abajo. Una. Dos. Tres. Inhala. Mira hacia adelante. Dobla rodillas. Camina o salta. Alarga bien tu espalda. Exhala. Exhala. Uttanasana. Inhala. Dobla rodillas. Recuerda que siempre estamos desde Urkatasana. Empezando o terminando. Exhala. Sueltas. Manos en tu cintura. Secuencia de cuatro o cinco guerreros. Inhala. Abre bien tu pecho. Conecta siempre con tu abdomen. Lanzas la pierna derecha hacia atrás. Directamente entramos en guerrero dos. Mi talón. Quiero que esté más lejos que la punta del pie. Es decir, el talón no está hacia mí y la punta del pie hacia afuera. Porque me va a hacer abrir la cadera de manera diferente. Sino el talón más lejos, punta del pie hacia mí. Dobla bien esta rodilla izquierda. Que no se cierra hacia adelante. Fijaros. Aprieta desde el interior. Extiende brazos. Respira. Guerrero dos. Última. Sin mover tus piernas. Fijas la mano izquierda. Inhala. Alarga. Y desde aquí abres tu pecho, tronco. Vamos a buscar. Guerrero invertido. Sin mover tus piernas. Tres. Dos. Una. Vuelves. Pasamos por el guerrero dos. Tres. Dos. Se debería empezar de notar aquí un calorcito. Una. Entrelazas tus manos por detrás. No muevas las piernas. Inhala. Abre bien tu pecho. Exhalando, bajas tu pecho hacia adelante. No se apoya el hombro encima de la rodilla. Brazos hacia adelante. Guerrero humilde. Tres. Tres. Dos. Una. Inhala. Vuelves. Sueltas. Guerrero dos. Y desde aquí aprieta desde la pierna derecha de atrás. Tac. Hacia adelante. Y suelta. Sin pensar. Todo seguido. Hacia atrás. Izquierda. Doblamos bien derecha. Lo que sí que me interesa es que ahora coloquemos bien todo nuestro cuerpo. El talón más lejos que la punta del pie. Estamos hablando de atrás, de la izquierda. Inhala. Exhala. Exhala. De R2. Bien. Respira bien. Fíjate el interior del muslo que estoy trabajando correctamente. Que no se caiga la rodilla hacia dentro. Una última, giras tu mano derecha, inhala, largas, solo mueves tu tronco, exhala, abres hacia arriba, una, dos, tres, bien, exhalando, aprieta bien el abdomen, no mueves las piernas, se extiendes otra vez en el rojo dos, fíjate la mano de atrás, que no esté cayendo, una, dos, tres, manos que se entrelazan por detrás, extiendes bien brazos y pecho mirando hacia arriba, exhalando, bajas, guiérrelo humilde, aguántame aquí, tres, dos, una, inhala, manos al suelo, mirada hacia adelante, subes el talón de atrás, pierna derecha hacia atrás, exhalando, miñasa, baja, ochatulanga, rodilla, pecho, barbilla, inhala, extiendes, abres bien el pecho, mirada hacia adelante o hacia arriba, exhalando, arriba la cadera, perro boca abajo, dos, tres, inhala, mira hacia adelante, do las rodillas, empezamos ahora con la izquierda, hacia adelante, bien, talón derecho al suelo, desde aquí dos opciones, si ya estás con la mano izquierda del suelo, y ves que o lleva de los dedos, o toda la palma de la mano, te queda bien apoyada en el suelo, mira, acaricias la esterilla con la mano derecha, perdón, y desde aquí te quedas, abriendo aquí, si desde aquí es demasiado intenso, con encima de la rodilla, lo mismo, acaricias la esterilla, y extiendes aquí, una, dos, tres, aprieta bien el cuádriceps izquierdo, extiendes hacia arriba, abres brazos de cruz, pivota tus pies, ahora dejas cadera hacia atrás, dobla la rodilla derecha, desde aquí, como antes, si la mano estaba en el suelo, acaricias la esterilla, con la mano izquierda, y abres aquí, si es demasiado intenso, codo encima de la rodilla, tres, tres, dos, una, manos a la cintura, extiendo pierna derecha, pegando bien el cuádriceps, pivoto, y desde aquí, yo me pongo un poco más hacia atrás, para que quede en la pantalla, desde aquí, doblo la rodilla derecha, y empujo para quedarme encima de la pierna izquierda, vuelvo a intentar si no has conseguido la primera, bien, aprietas bien tu pierna base, y poco a poco, abriendo la cadera, es decir, mi pecho, mira, hacia el lado derecho, voy a ir bajando mi mano izquierda, si con la pierna extendida lo puedes, primero doblo, mano al suelo, y luego poco a poco voy a ir extendiendo, y desde aquí abre bien tu pecho, primera opción, quedarme aquí, incluso si tienes un bloque de yoga en casa, lo que sea, una aguada, puedes apoyar la mano justo debajo, si puedes, suelta la mano derecha, y la mirada también hacia arriba, y si puedes, doblas la rodilla y vienes a buscar empeine o tobillo, intenta que, fijaros ahora un momento en la cámara, que la rodilla no venga tan poco hacia adelante, lo que quiero es trabajar también su asideríaco, y todo seguido de ese flexor, pues el cuádriceps, por lo tanto, abro hacia atrás, lo que pueda, tres, trabajando cuádriceps, dos, vuelve, una, y sueltas con control, manos juntas hacia el suelo, pies juntos, inhala la barba, exhalando, poco a poco subo hacia arriba, lanzo la pierna izquierda hacia atrás, porque quiero buscar la misma intensidad, y desde atrás doblo la rodilla, y equilibrio sobre la pierna derecha en este caso, poco a poco, desde aquí, abro cadera, control de esta pierna base, también del abdomen, para girar nuestro tronco, voy bajando poco a poco, la mano derecha al suelo, si hace falta, doblo la rodilla, y envío la mano, desde aquí, si la tengo al suelo, venga, extiendo al máximo mi pierna base, abro aquí, puede que extienda el brazo izquierdo, o más intenso, puede que doble la rodilla, y trabaje aquí, cuádriceps, apretando bien hacia atrás, tres, dos, una, bien, y suelto, poco a poco, manos al suelo, doblo rodillas, acaricia la esterilla, brazos hacia adelante, inhala, urkatasra, exhalando, cadera más hacia atrás, y quiero que veáis vuestros deditos de los pies por encima de vuestras rodillas, inhala, cadera un poco más hacia atrás, y bájame, espalda recta con tus brazos, aguanta aquí, inhala, bájame un poco más culito hacia atrás, inhala, aguanta, exhala, mantén, una última, inhala, exhalando, manos juntas en el centro del pecho, sin mover tus piernas, tu codo izquierdo en la rodilla derecha, y giras, tres, dos, una, inhala, larga hacia adelante, exhalando, manos en el centro del pecho, y cambia de lado, tres, dos, una, inhala, manos al suelo, rodilla una y la otra también, empeines, y desde aquí me siento hacia talones, y descanso, bien, hasta ahora hemos estado activando, buscando este calor, ahora vamos a buscar estirarlo, y inhala aquí, bien, y exhalando, poco a poco aprietas glúteo, y llevas cadera hacia adelante, punta de los pies, si os es posible, si no, empeines, es un poquitín más difícil, inhala, abre bien tu pecho, pulgares hacia las lombares, los cuatro dedos en las cristas ilíacas, y envías la cadera hacia adelante, cierra tus codos, abres bien el pecho, y empujando, manos hacia adelante, dejas caer la cabeza hacia atrás, 1, 2, 3, aprietas el abdomen, y vuelves, desde aquí, si conoces postura completa, ya entras directamente, si no, vamos por partes, un lado, mano derecha en el talón, y extiendes aquí, 3, 2, 1, si estás completa, quédate, y si no, cambiamos, me seguís a mí, mano izquierda en el talón, y extiendes, brazo derecho hacia arriba, 3, 2, 1, y vuelves aprietando. Desde aquí, fijamos, sobre todo la cadera donde está, es decir, yo cuando voy a buscar mis talones, no quiero que mi cadera se me vaya, por ejemplo, esto, lo que quiero es cadera hacia adelante, pero para saberlo, vamos a entrar desde postura sentada, glúteos encima de los talones, coges tus talones, inhala, abre bien tu pecho, y aprieta glúteos hacia adelante, si aquí es muy difícil para tus hombros, manos en la cintura, codos cerrados hacia atrás, inhala, y ala hacia adelante, cadera, 3, 2, 1, y poco a poco, suelta las manos, envía las manos, aprietando bien el abdomen, suelta las manos hacia el pecho, manos juntas de namasté, y poco a poco, vas bajando, control, 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 ayúdate de tus cuádriceps para sentarte hacia tus talones, bien, inhala aquí, envías empeines en el suelo, y te sientas. A ver, atención, con las rodillas yo tengo un poco de manía, de que como no os veo, no puedo saber, si os duele, si necesitáis alguna variación, así que sobre todo dejamos el ego aparte, y en casa, si en algún momento sientes algo en la rodilla de dolor, tenemos que salir de ahí. Os enseño la variación antes que la postura completa. Variación sería primero con la pierna, dejo mi glúteo dentro, y mi talón está fuera, no estoy sentada encima del talón, estoy al lado. Si aquí mi rodilla está perfecta, pues fijaros, porque a lo mejor tengo una almohada justo debajo del isquión del glúteo izquierdo, y aquí me mantengo con espalda recta. Si podemos con las dos y no hay nada de dolor, lo digo porque, por experiencia, sobre todo en la estanga, que hay mucha tensión en las rodillas, pues a veces aparece bursitis, bueno, diría una lista larga, pero desde aquí, talones por fuera, glúteos hacia el suelo. Si estás casi, casi, casi al suelo, también puedes buscar que tu almohada justo esté debajo de glúteos. Digo almohada o bloque, yo aquí no tengo ninguno, así que podría también trabajar desde aquí, y ir poco a poco a estirar estos cuádriceps. Bien, manos al suelo, inhala aquí, exhalando. Si puedes, bajas un antebrazo y el otro. Yo creo que aquí llegamos todos, porque si estáis solo con una pierna, también podríais llegar aquí, gordos hacia el suelo. Si ya estamos notando cuádriceps, nos quedamos, y está fantástico. ¿Qué intentamos? Evitar, sobre todo, fijaros ahora en la cámara, que nuestras rodillas se abran de esta forma. Yo quiero unas piernas bien alineadas rectas, porque así trabajo mejor el cuádriceps y flexor de cadena. Ahora, si estás cómodo o cómoda, intenta bajar toda la espalda en el suelo, homoplatos básicamente, y desde aquí, os dejo las manos en mis costados, o extiendo brazos hacia arriba, y hacia atrás, cogiéndome los colos. Respira cinco, cuatro, si estás con una pierna, ahora es el momento de cambiar, extiendes la otra, te sientas con el cojín en el otro lado. Tres. Dos. Una. Y extiendes brazos hacia tus pies, si no estaban, aprieta abdomen, glúteo, y poco a poco subes hacia arriba. Y inhala, glúteos, atirando hacia delante, sobre las rodillas, inhala aquí. Y última postura más intensa, parecida al camello, ¿de acuerdo? Si es demasiado intensa, sobre todo, quedaros un poco a la mitad. Inhala, sube brazos hacia arriba. Exhalando. Bueno, si ya os conocéis, y sabéis que solo llegáis aquí, o con un brazo o con el otro, pues nos quedamos. Si tenéis postura de camello completa, buscamos aquí, cabeza hacia atrás. Si queréis acabar de practicar un poco más cuádriceps, nuestras manos giran, coges desde tobillo, y vas a ir caminando a gemelos, para poco a poco ir dejando coronilla hacia el suelo. Es mucho cuádriceps, coronilla al suelo, pero no la cadena, aguántame. Una, cadena arriba, dos, tres, y poco a poco sueltas, vuelves apoyando manos, manos hacia delante, inhala, exhalando, punta los pies hacia atrás, vuelve, y exhala, baja, poco a poco, rodilla, pecho arriba, chaturanga. Inhala hacia delante, extiende brazos, y ahora aquí, poco a poco, abriendo el pecho, disfruta, exhalando rodillas al suelo, y os dejo un poco de relax. Contra postura, cadera hacia talones. Puedes dejar las manos hacia delante, o si no, hacia atrás. Inhala hacia delante, desde aquí subes cadera, cruzas tobillos, te sientas hacia atrás, extiendes piernas, y me tengo que mover un poco, y ya entraremos en Shavasana. Como sabéis, las prácticas aquí son de media hora, así que directamente entramos en relajación, separo los pies, que caigan cada uno a un lado, abres bien el pecho, y exhalando poco a poco, poco a poco, poco a poco, toda la columna en el suelo, abro bien el pecho, y las manos hacia arriba. Quedamos aquí, dejando la mente en blanco, si es difícil, te fijas en la respiración, y piensas en dónde está tu respiración, cómo recorre tu cuerpo. Si es que alguien siente tensión en lumbares, por la postura del camello, puede aquí buscar una pequeña torsión, con la mano izquierda coger la rodilla derecha, y girar a un lado, y después el otro. Esto si tu cuerpo te lo pide. Por eso al principio decía, intentad relajaros, concentraros en vuestro cuerpo, en escucharlo. ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo? ¿Qué te está diciendo? Nuestro cuerpo es un charlatán, no está todo teniendo una conversación con nosotros. El problema es que vamos a hablar el mismo lenguaje. Muy bien. Inhala profundo por la nariz. Exhalando, sacando el aire por la boca, como si empañaras un cristal. Abre los ojos. Inhala sobre los brazos, por encima de la cabeza. Bien, un último estiramiento. Y exhalando, llevas poco a poco moviendo piernas, rodillas hacia el pecho, y abrazas estas. Incluso puedes esconder la nariz entre las rodillas. Y te vas a dejar caer hacia un lado, como la postura del embrión. Bien. Y desde ahí subes otra vez. Postura de meditación. Bien. Manos juntas en el centro del pecho. Yo voy a cantar un lomo. No os puedo escuchar, pero a lo mejor la energía sí me llega. Canta todo bien en casa. Venga, que ahí no hay vergüenzas. Inhala para cantar. 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 muchas gracias por asistir a esta práctica que tengáis un feliz día nos vemos mañana a las 9 que sepáis que esta práctica queda grabada para cuando queráis ponerla a repetir y bueno, si no nos vemos en mi Instagram Ainania Barra Baja Yoga ¡Chao! ¡Chao!